Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mi Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Y hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener un corazón La historia musical de México Yo sé que soy una moneda que va de mano en mano Sin un lugar seguro donde estar Pero es que mi locura es otra cosa Es extender mis alas y volar Te quiero tanto Que lucho por llenar mi soledad Pensando en ti Te sueño junto a mi Te quiero Espero que me ayudes a vivir Te quiero tanto Que cada día que paso sin querer Hablando de ti Te quiero porque quiero ser feliz Te quiero tanto Y solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor Y hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener un corazón También graba video No hay que un video este No hay video No hay video